¿Tú tienes que yo le diga la cinta que me quede, que me quede la de ver? ¿Qué no se cuesta un 10? No, es mi prima. ¿Qué no se cuesta un 10? Ay, ¿por qué me dices a todos los niños que no les pasa? Ay, tú dices eso.